¡Suscríbete! ¿Qué tal? Buenos días. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Nada! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Estamos meses? Gracias a Morzote por ese tremendo cum... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Marcalo, por favor ¿Qué es esto? El ping me va a... ... puta la madre Ya sé que estoy usando un VPN de Brasil Es que ahorita está... Es que ahorita no se puede usar bien el juego... ... solamente con VPN... ... para que el ping te deje... ... a una región de Brasil... ... y pueda jugar el juego ¿Qué es esto? ... 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 ¡Gracias! Ahora estoy seguro ¡Suscríbete al canal! 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 Los gráficos ahorita están en Ultra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, sorry, mano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! El primer puchito El El Le cargaron estos dos El primer pollo inelograble